Vamos a vivir un cambio radical en la respuesta a las emergencias. Por primera vez en nuestra historia tendremos una central que unificará a todos los servicios de atención en un teléfono único y gratuito. El 911 del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad. Vamos a conocer mejor cómo él va a funcionar. La Central de Atención a Emergencias contará con operadores entrenados que rápidamente ofrecerán la primera orientación y dirigirán la emergencia a un miembro del personal de salud, bomberos, policía u otro organismo para que la respuesta sea atendida por un especialista. Para que la ayuda esté siempre preparada, los equipos de emergencia estarán distribuidos en distintas zonas de la ciudad y se instalarán cámaras de vigilancia en puntos estratégicos para monitorear las calles desde la sede del 911. El 911 supone también una transformación sin precedentes en los servicios de atención y seguridad. Por eso se ha invertido como nunca en personal, formación y nuevos equipamientos. Como vimos, el 911 será un gran cambio en la respuesta a las emergencias. Por eso es importante entender bien cómo este nuevo servicio puede ayudar en nuestras vidas. Hola, quisiera saber en qué tipo de situaciones debo llamar al 911. El servicio del 911 debe de ser utilizado en situaciones de emergencia. Por ejemplo, un accidente de tráfico grave, un incendio, una emergencia de salud o una actividad criminal. Por otro lado, no es necesario llamar al 911 en caso de un accidente de tráfico leve, un poco de fiebre, un gato subido a un árbol o un vecino que pone la música muy alta. Si alguien hace una llamada falsa al 911, ¿qué es lo que pudiera pasar? Para que el 911 pueda estar al lado de los dominicanos cuando más lo necesiten, es importantísimo que todos hagamos un uso responsable del mismo. Ocupar la línea con un uso indebido puede significar que una emergencia real quede sin atender. Por tanto, no lo olvides, hacer una llamada falsa al 911 no es un juego y puede poner en peligro la vida de otras personas. ¿Habrá algún tipo de castigo para quien haga llamadas falsas? Puedes estar seguro de que sí. Desde que se ponga en marcha el 911, se pondrá también en marcha un sistema que identificará las llamadas molestosas y establecerá las sanciones correspondientes. Ese tipo de acciones constituye un peligro para la seguridad y la salud de nuestra población y no podemos permitir que ocurra. El 911 será el principio de una nueva cultura del servicio público. Rápido, eficiente, moderno y para todos. Nunca más vamos a estar solos cuando un ser querido o nosotros suframos un accidente, seamos víctima de un delito o veamos nuestra casa en peligro por un incendio o una inundación. Tendremos a nuestro lado, juntos y preparados, todos los servicios públicos de emergencias para asistirnos cuando más lo necesitamos. Todos en un solo número. El 911. 911. Todos los servicios de emergencia en un solo número. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. ¡Gracias! ¡Gracias!